Después del increíble arco del torneo de primavera, el manga decidió tomar otro camino, mostrándonos un time skip a cuando nuestros queridos protagonistas del Karasuno están por graduarse de la preparatoria. A partir de aquí, cada uno tomaría su propio camino. ¿Pero algún día volverían a jugar juntos al voleibol? Bueno, a continuación lo averiguaremos. Tras su estadía de casi tres años jugando voleibol de playa en Brasil, Hinata decide que ya es tiempo de volver a Sonata al Japón, para comenzar su carrera como profesional. Dado que es un don nadie en su propio país, decide optar por jugar para el equipo que tenga pruebas abiertas. Afortunadamente para él, los Black Jackals están llenos de caras conocidas. Pero esto no es todo. Los Jackals abrirán la temporada en contra de un equipo lleno de monstruos que ellos ya conocen, los Shweiden Adlers. Sin embargo, Hinata sabe que toda la acción antes de un partido, la encuentra yendo al baño. Y como no podía ser de otra forma, su eterno rival ya lo estaba esperando. Después de tres largos años, todos los integrantes de la generación monstruosa se reencuentran. Ellos saben que están por jugar un partido que nadie quiere perderse. La fiesta de los monstruos está a punto de comenzar. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la temporada 2018-2019 de la Primera División de la V-League de Japón. Ahora les presentaremos la alineación inicial del equipo local, los Shweiden Adlers. Número 2. El capitán del equipo de los Adlers, Hirugami Fukuro. Número 11. El cañón de Japón, Ushijima Wakatoshi. Número 16. El pequeño gigante, Hoshiyumi Kurai. Número 20. El rey de la cancha, Kageyama Tobio. Bokuto no puede quedarse quieto, e irrumbe presentándose con una pirueta. Los Jackals entran al campo. Lo que todos han estado esperando. El juego entre los Shweiden Adlers y los Black Jackals comienza. El primer saque es para los Adlers, sirve Kageyama Tobio. Este realiza un poderoso saque con salto. Parecía que el partido iniciaría con un saque as, pero Hinata se lanza por el balón y logra elevarlo. Atsumu quiere asegurarse de saludar apropiadamente, por lo que envía un pase alto por el centro. Gracias a tres años de entrenar sobre la inestable arena, Hinata ahora se eleva por los cielos como un ave. Y como no podía ser de otra forma, se queda con el primer punto del partido. El señuelo más poderoso ha vuelto a casa. Saque para los Jackals. Sirve Miya Atsumu. Todo el estadio guarda silencio. Este tira, pero envía el saque hacia afuera. Marcador igualado, uno a uno iguales. Ahora le toca sacar a la leyenda del voleibol brasileño, Nicolás Romero. Lo manda justo en medio de dos jugadores, y hace el primer saque as de este partido. Segundo saque para Romero. Sakuza consigue recibirlo. Y sin piedad alguna, el armador Atsumu vuelve a usar a Hinata por el centro. Kageyama intenta recibir el remate, pero este sale disparado hacia afuera del campo. Este ataque rápido es un verdadero terror. Nadie da crédito a lo que está viendo. Saque para los Jackals. Bokuto comienza a pedir los ánimos del público. Y lleno de energía, lanza su poderosa Genki Dama. Sin embargo, Hoshumi la levanta. Wakatoshi dispara y consigue su primer punto. La fuerza del cañón de Japón rivaliza con cualquier as del mundo. Ahora le toca servir a Hirugami. Realiza su temible saque flotante directo a Hinata. La formación se rompe y Atsumu la coloca para Sakusa. Desde la izquierda, el balón vuelve a rebotar contra la recepción de Kageyama. Y consigue otro punto más para su equipo. No por nada, Sakusa fue nombrado como MVP en el campeonato universitario. Su mayor peculiaridad reside en la flexibilidad anormal de sus muñecas. Gracias a esto, Sakusa pone un montón de desagradables giros en cada uno de los balones que toca. Volviéndolos extremadamente difíciles de recibir. Este partido apenas está iniciando, pero ninguno de los equipos está dispuesto a ceder ni un solo milímetro. Se mueve la rotación. Ahora es el turno de Hinata para servir, y este hace un saque con salto. Estuvo cerca, pero desafortunadamente, el saque de Hinata cayó fuera de la línea. Marcador 5-4 favor Adlers. Hoshumi sirve. Bokuto lo recibe, y desde la derecha Sakusa remata. Pero el líbero Heiwaijima está ahí para salvarlo. El pase es malo, pero Romero gira para entregar el remate perfecto. Los Adlers consiguen romper el marcador. Segundo saque de Hoshumi. El balón rebota en la red. De alguna manera, los Jackals mantienen la bola en juego, y Hinata la devuelve con los Adlers. Romero se prepara desde atrás y consigue otro aplastante punto para los Adlers. Damas y caballeros, Nicolas Romero lo volvió a hacer. En este momento, él es el mejor jugador en la cancha. Tercer saque de Hoshumi. El líbero Shion la recibe limpiamente. Bokuto remata entre ambos bloqueadores. Es un remate mortal, pero el líbero Heiwaijima lo levanta. Y el último toque se dirige a Romero desde la izquierda. Los Jackals hacen un bloqueo de tres personas, pero Romero supera completamente el bloqueo con una finta. Sin embargo, el ninja Shoujo ya lo veía venir. Y levanta el balón. Y con un ataque rápido de Thomas, los Jackals consiguen acercarse marcador 7 a 5 favor Adlers. Y ahora es el turno de sacar para Sakuza. Su saque con extra giros es tan desagradable como siempre. Así que esta vez consigue su primer saque as. Segundo saque de Sakuza. Su despiadado tiro va a parar entre el líbero y Romero. Estos lo elevan a duras penas. Y Ushijima lo pasa a Hoshioumi para el último toque. Pero otra vez, Hinata está en el lugar exacto en el momento indicado. Y ahora sí que sí, Bokuto lo estampa contra el suelo. Los Adlers comenzaban a tomar la delantera, pero los Jackals los pararon con tres puntos seguidos. El saque de Sakuza se estrella con la red. Los Adlers consiguen su octavo punto, así que tendremos el primer tiempo muerto. Durante el descanso, Romero se percata de que está jugando contra el famosísimo ninja Shoujo. Sus compañeros no parecen comprender por qué está tan sorprendido. Pero si algo es seguro, es que no van a regalar este primer set. El partido continúa. Y ambos equipos se ven muy parejos con cada punto que realizan. El marcador de pronto escala los 16 iguales. Hinata se desplace hacia la derecha para un amplio. Pero Atsumu vio la oportunidad perfecta para usar a su bloqueador central, Shugo, y así adelantarse por un punto. Atsumu está extasiado por este sentimiento. Sakuza mantiene la delantera de los Jackals. Ahora le toca servir a Hinata. Los Adlers lo reciben bien, y Kageyama lo envía a Ushijima desde la derecha. El balón salió volando de las manos de los bloqueadores, y el armador Atsumu logra alcanzarlo a tiempo. Hinata ahora puede hacerlo todo en la cancha, así que funge como el colocador. Y en un astuto movimiento, Atsumu regresa desde la derecha para hacer un impresionante remate que nadie se esperaba. Los Jackals se adelantan aún más en el marcador gracias al ataque trasero de Hinata. Ahora sirve el rematador de los Adlers, Sokolov, con un saque flotante. Hinata vuelve a recibirlo, y Tomás anota. Marcador 23-19, favor Black Jackals. Saque de Adria a Tomás. Romero lo recibe limpiamente. Luego se desliza al frente para hacer un fiero remate, pero Bokuto lo recibe con el pecho, literalmente. Atsumu hace una volcada rápida que sorprende a todos. Con esto los Jackals consiguen el punto del set. Tomás vuelve a servir, eliminando a Romero de la jugada. Y desde la fila trasera, Kageyama decide usar Oshijima, y este deja en claro quién es el más fuerte en este partido. Su osadía es tanta que incluso se disculpa con Hinata por haber rematado tan fuerte. Saque para los Adlers. Sirve Kageyama. Su saque choca con la red, pero afortunadamente, Atsumu lo mantiene en juego una vez más. Y sin perder un solo instante, Hinata está ahí para rematarlo. Pero al último momento, cambia una colocación para el gran Bokuto Kotaro, que fulmina al equipo rival y obtiene el primer set para los Jackals. Tras ver esta escena, Kageyama recuerda las palabras de su difunto abuelo. Si te vuelves muy, pero muy bueno, te prometo que alguien aún mejor aparecerá. El segundo set da inicio con un potente saque de Oshijima, el cual da justo en el blanco de Hinata. El balance que ganó gracias a la arena es irreal. De repente, el partido ya está siendo nuevamente liderado por los Jackals 7 a 6. Bokuto ataca desde la derecha, pero es bloqueado. Antes de que la bola caiga, alcanza a tocarla con su mano y mantener el balón en juego. Atsumu debe colocar en una posición muy incómoda. Hinata la remata por el centro, pero Kageyama ya lo estaba esperando. Balón libre para los Adlers. Hoshiyumi, el rey de las batallas aéreas, vuelve a notar por encima del bloqueo de sus oponentes. Los jugadores que nunca han tenido un partido en contra de Hoshiyumi no saben ni qué hacer. Los Adlers continúan atacando, y Kageyama logra un perfecto saqueas, logrando darle la vuelta al partido con un marcador 10 a 9. Segundo saque de Kageyama. Hinata lo recibe y Sakuza rebota el balón contra el bloqueo. Hoshiyumi corre a salvarlo, pero parece que el pase es muy largo. Kageyama realiza una colocación de una sola mano para Romero, y este aumenta la brecha de ventaja de los Adlers. Tercer saque de Kageyama y balón libre para los Adlers. Kageyama puede colocar fácilmente para cualquiera de sus compañeros, todos aquí son unos verdaderos monstruos. Pero al final Kageyama decide no enviarle el balón a nadie, y anotar por su propia cuenta con una volcada. Él no ha perdido todavía, y lleno de concentración, realiza su cuarto saque consecutivo. Hinata lo recibe perfectamente y Bokuto anota desde la derecha. Atsumu anota su primer saque as del partido, marcador 18-17 favor Shoei de Nadlers. Hoshiyumi recibe el segundo saque de Atsumu. Hirugami salta por el centro, pero Kageyama la dirige hacia Romero una vez más. El remate sale volando, pero Hinata se apresura a salvarlo. Al final Hirugami vuelve a atacar por el centro y se queda con el punto. Kageyama vuelve a servir otra vez. El balón regresa del lado de los Adlers. La ofensiva se prepara y nuevamente anotan por el centro. Marcador 20-17. Segundo saque de Kageyama. El libero Shion lo recibe y Bokuto remata rápidamente. Heiwaijima apenas y logra salvarlo. Kageyama planea dar su máximo en esta colocación, ya que sus compañeros no están esperando menos de él. Y otra vez, por tercera ocasión, Hirugami anota por el centro. Acompañado por monstruos, Kageyama viste su corona como el absoluto rey de la cancha. Y con un certero pase a Hoshiyumi, los Adlers se hacen con el segundo set. Kageyama parece estar en uno de sus mejores días. Sus saques y colocaciones han estado excelentes. El tercer set rápidamente da inicio. Con otra ronda de saques de Kageyama, Hinata vuelve a recibirlo. Pareciera como si Kageyama se estuviese enseñando con él. Shugo ataca por el centro, pero es completamente bloqueado por Hirugami. Esta vez, en su segundo saque, la manda a la esquina opuesta. Kageyama no puede ser detenido en este tercer set. Marcador 2-0 favor Adlers. Kageyama ataca nuevamente el lado opuesto, pero Shion está ahí para recibirlo. Y ahora sí, Atsumu y Shugo anotan con su rápido por el centro. Y es el turno de Atsumu para servir. Atsumu realiza un saque con salto. Romero la recibe, pero es inestable. Ushijima ataca desde la izquierda, pero los bloqueadores consiguen tocar el balón. Esta vez, Atsumu decide utilizar los lados, y Bokuto, el as de este equipo, termina el trabajo. Este duelo de super colocadores está saliendo de control. Segundo saque de Miya. Ahora usa un flotante. El servicio va muy cerca de la red, lo que desconcierta a Hoshiumi y deja escapar el balón entre sus manos. En esta ocasión, Miya Atsumu logra su tercer saque as con un flotante extra curvo. Tercer saque de Atsumu. Otra vez un flotante, pero esta vez lo envía Romero. Ahora consigue engañar al as de los Adlers y nuevamente se queda con otro saque as. Atsumu ha llegado al punto en el que no sabe si hará un flotante o un saque con salto. Ahora ha agregado un tercer saque híbrido a su repertorio. Se prepara para su cuarto saque consecutivo. ¿Cuál será ahora? El nuevo híbrido es enviado entre dos jugadores. Y Miya consigue otro as directo. Damas y caballeros, esta es una noche espectacular para uno de los mejores colocadores que este país haya visto. Marcador 5 a 2 favor Jackals. Los servicios de Miya Atsumu han conseguido darle la vuelta a este set. Parece que los Adlers han cambiado una formación de cuatro receptores, incluyendo Ushijima que normalmente no suele recibir. Esta vez es un saque flotante. Ushijima lo recibe con dificultad. Y Hoshiumi lo impacta en el bloqueo para conseguir la anotación. Ahora pasamos de un sacador fuerte a otro. Es turno de Nicolás Romero para servir. Sakusa lo levanta. Pero el balón quedó bajo y corto. Así que Atsumu debe de arreglárselas para realizar una buena colocación. Bokuto se acerca desde la derecha. Y gracias a la hermosa colocación de Atsumu, logra extender la ventaja de su equipo aún más. Marcador 12 a 10 favor Black Jackals. Miya Atsumu volverá a servir. Y con un poderoso saque con salto, anota su quinto saque As. Estamos viendo a uno de los mejores saqueadores en todo el planeta. Otro saque para Atsumu. Esta vez Hoshiumi fue capaz de recibirlo. Kageyama la manda a Romero. Y aunque parecía que el balón saldría volando, Sakusa se lanza y lo mantiene en juego. Miya la pasa nuevamente a Bokuto. Bokuto, el cual anota con un excelente recto justo en la línea. Pero alto. Parece que este último ataque estaba fuera de los límites. El referee indica que el remate tocó el pin, por lo que es punto para los Saddlers. Sin embargo, esto no hizo más que encender a Bokuto. El cual comienza a pedir todos los balones. Bokuto empieza a anotar con cruzados. Ahora es turno de Bokuto para servir. Todo el estadio comienza a aplaudir. Ahora mismo, las miradas están en este as común y corriente. Zókolov lo recibe. Pero el pase fue malo. Así que deben devolver el balón. Hinata lo recupera. Pero quedó corto. En su mente, Bokuto recuerda las reglas de ser un as. Y aunque todo su cuerpo esté dándole la espalda a la red. Es su deber rematar todos los balones. Así que golpea el balón por encima de su hombro. Y como si fuera un acróbata, deja al lado a los bloqueadores rivales. Todos y cada uno de los balones deben ser rematados con total fuerza y completa confianza. Bokuto Kotaro no es más que un as común y corriente. El partido sigue. Y con su gran genki dama, Bokuto logra llegar a los 20 puntos primero. Atsumu sigue sirviendo. El monstruo sacador lo envía al medio. Justo donde está Hoshiumi. Este logra elevarlo. Hirugami es detenido por el bloqueo de Shugo. Y es balón libre para los Jackals. Bokuto piensa rematar a los dedos de Hirugami. Pero este, al último segundo, quita sus manos y hace que el remate de Bokuto vaya a parar afuera. Hinata ataca desde la izquierda. Pero Kageyama lo recibe y Hoshiumi surca los cielos en busca de rematar la bola. Si no puede lograr ese punto, entonces él no merece estar en esta cancha. Hoshiumi derrota completamente el bloqueo. Las batallas aéreas de este partido están a otro nivel. Ahora mismo, Hoshiumi está inmerso en su terreno. Los Black Jackals habían tomado la delantera gracias a los saques de Miya. Pero los Saddlers los están alcanzando. Segundo saque de Romero. Esta vez, apunta al otro lado de la cancha. Pero Sakuza lo recibe sin problemas. Atsumu le envía para el mismo Sakuza. Y gracias a sus molestos giros, logró superar el bloqueo. El marcador está muy apretado. Ushijima dispara. Pero nuevamente Sakuza, su mayor rival, logra receptar ese balón. Hoshiumi la coloca para Ushijima. El cual se acerca desde la derecha y con su poderoso remate pone el marcador 24-23. ¿Podrán los Saddlers retomar esta situación? Saque de Sokolov. Shion lo recibe. Desde atrás, Sakuza impacta el balón. Pero de alguna forma, Ushijima logra tocarlo. Romero da seguimiento y cual futbolista lo devuelve con una patada. Hoshiumi devuelve ese balón con un golpe explosivo y Hinata logra elevarlo. Bokuto hace uso de su supercruzado, pero Romero lo recibe. Ushijima se niega a perder contra Bokuto y estampa el remate en el bloqueo. El balón sale volando, pero Miya vuela al rescate. Solo hay una persona capaz de suplir al armador. Y ese es Hinata Shoujo. De manera impresionante, Hinata cambia la fluidez de una colocación a un poderoso remate con su mano izquierda. El monstruo más pequeño de esta cancha se roba el tercer set para los Jackals. El contador está 2-1 a favor Black Jackals. Un set más y se irán a casa con la victoria. El cuarto set está a punto de comenzar. Y Miyatsumu será el primero en servir. Aplausos o abucheos. Él los quiere todos. Porque cualquiera que sea el caso, este festival está a punto de terminar. Sexto saqueaz de Miyatsumu. Segundo saque. Hoshiumi lo recibe. Romero choca el balón con el bloqueo rival. Los Jackals realizan un ataque sincronizado, pero Heiwaijima salva la jugada. Los Saddlers corresponden con su propio sincronizado, pero Miyatsumu no piensa ceder este punto. Al final el balón sale del campo. Hoshijima, el cañón de Japón, lo vuelve a hacer. Marcador, 9 iguales. Kageyama falla el saque y regala un punto. Bokuto realiza un saque con salto, pero los Saddlers lo levantan. Kageyama la coloca para Hoshijima, pero este es bloqueado por Shugo. Y Kageyama hace una colocación al primer toque para Hoshiumi. Aunque al final sería completamente detenido por el ninja Shoujo. Hinata apareció desde el otro lado de la cancha convirtiendo el bloqueo en un punto. Saque de Hinata. Romero lo recibe. Hinata puede sentir la abrumadora presencia de Wakatoshi. Hinata lo recibe, pero el balón regresa con los Saddlers que realizan otro ataque sincronizado. Ushijima Wakatoshi está decidido aplastar a Hinata. Pero la arena, una vez más, ayudó a Hinata a reaccionar. Y por segunda vez consecutiva, recibe limpiamente el remate del cañón de Japón. Su balance y la forma en que Hinata recibe, hacen que nunca se arrodille ante ninguna bola. Estos son sin duda los resultados de haber empezado desde cero en Brasil. Thomas la manda por el centro, por encima de los bloqueadores. Marcador, 14 a 11 favor Jackals. Con su segundo saque, Hinata hace un saqueás que aumenta la ventaja. Los Saddlers definitivamente no se irán sin pelear. Deben encontrar la forma de detener estos saques o estarán en serios problemas. Y ahora, su peor pesadilla va a servir. Higüeyima lo recibe. Parece que Kageyama hará una volcada. Y al final empuja la bola hasta la esquina y consigue acercarse en el marcador. Kageyama sirve una y otra vez directo a Hinata. Por fin, pudo elevar ese pesado saque. Bokuto desvía el balón, pero Kageyama va tras él hasta el otro lado de la cancha. Y la coloca a Hoshiyumi. En el aire nadie puede derrotarme. Con un super cruzado por encima del bloqueo, los Saddlers alcanzan a los Jackals 18 a 18. Otro saque de Kageyama. Esta vez, Shion es quien lo recibe. Bokuto remata, pero es bloqueado por Hirugami. Los Saddlers han conseguido darle la vuelta a este partido. Cuarto saque de Kageyama. Sakusa lo eleva, pero no hay momento de parar. Rápidamente remata un hermoso punto que rebota en las manos de Ushiyima. Bokuto saca. Balón libre para los Jackals. Atsumu vuelve a colocar para Bokuto. El cual hace una finta y engaña a todo el equipo contrario. Los Jackals se ponen por delante una vez más. Algunas jugadas después. Ushiyima destroza el bloqueo de Sakusa y empata el set. El saque de Hoshiyumi golpea la red. Tomás logra reaccionar a tiempo. Y Atsumu, sin una pizca de duda, apunta hacia Hinata. Kageyama salta para bloquearlo. Pero al final Hinata cambió un cruzado. Y es match point para los Jackals. Los Saddlers continúan resistiéndose. El partido sigue alargándose. De repente, Kageyama coloca con una mano un rápido para Romero. Todos creían que haría un potente golpe. Pero en realidad cambió una finta. Hinata logra verlo. Y mantiene el balón en juego. Todo se resume en un enfrentamiento cara a cara entre estos dos amigos. Hinata intenta otro cruzado. Pero Kageyama no caerá dos veces en el mismo truco. Y bloquea su remate. Afortunadamente, Atsumu está ahí para colocar una vez más. Y Hinata corre hasta el otro extremo de la cancha para un amplio. Kageyama trata de seguirlo. Pero al final, Hinata Shoujo no es el señuelo más fuerte por nada. Y engaña a todo el equipo de los Saddlers. Dejando el camino despejado para la estrella. Bokuto pone fin a este enfrentamiento con un remate avasallador. Fin del partido. Marcador final. 26-24 favor MSBY Black Jackals. Con esto, son 1096 victorias y 1100 derrotas para Hinata. Al fin ha llegado. Pero esto no ha hecho más que empezar. El verdadero reto se encuentra en la cancha central en contra del resto del mundo. El verdadero reto se encuentra en contra del resto del mundo.